Señor Cano, amistoso de pretemporada, se enfrentaban grande de Mufa, ante la banca un equipo debutante en gol y 8. Le cuento, señor Cano, mire acá, ahí está su nombre, el mío, los muchachos que iban a hacer el saludo olímpico, como corresponde, como salía grande de Mufa, señor Cano. Con Mariano Caminos, Guido Vitale, Almirón, Diego Caminos, López, García, Pelaez, Pablo Gregorini y en el arco Ritzi. Un gran arquero Ritzi, le cuento, a grande de Mufa, mire, 2 en el fondo, 3 en la mitad, 2 delanteros, los muchachos que juegan de pechera amarilla. Le cuento que se están haciendo la camiseta, lindo color el amarillo, le cuento. A la banca respondía con Alejandro Cáceres, Chávez, Franco Rompani, Facundo Rompani, el Tano Lupia, Barros, García y Luquitas Cáceres. Separaban 3 en el fondo, 2 en el medio campo, como media punta Barros y en el ataque el Bombardero García. Un jugador de grandes condiciones, señor Cano. Así es, me han hablado muy bien de él. Muy talentoso, la pisa bien, pero por ahí le falta asociarse un poquito más. Hay que decir que la banca es el primer partido, se están conociendo los muchachos. Hicieron unos muy buenos primeros 15 minutos, luego el equipo se cayó. Se desinfló con el primer gol. Así es, señor Cano, minuto 1, mire, salen por abajo. ¡Qué bien Barros la recuperó! ¡Ya está! ¡Qué bien Ritzi! Muy atento para contener, lo tuvo Juan Barros. Me parece que se apura en la definición. Tenía tiempo, tenía espacio. No lo supongo echar. Exactamente. Sí, 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 sí. Y mire cómo cambiaba el partido si esa pelota entraba, señor Cano. Pero estaba atento el 22, Ritzi. Muy bien, Ritzi. Peláez, el globo, el corre caminos. Y el zurdazo que se va por arriba, muy inteligente. El globo Peláez para jugar rapidísimo. Todos esperaban que pida la distancia. Y por poco sorprende el corre caminos. ¡Minuto 10! Luquitas Cáceres que se iba al ataque. La perdía el Tano Lupia. ¡Qué buena jugada, García! El zurdazo y Ritzi. Para enviar esa pelota al tiro de esquina, señor Cano. Otro de los buenos goleros que tiene este campeonato. Muy bueno, ¿ah? El 22 ahí con esa hermosa camiseta de Rusia. Ah, no me diga. Sí, sí, hermosa. Oiga, le cuento que Ecuador se está quedando afuera de Rusia. No hablemos del Mundial que Argentina la tiene difícil. No hablemos de eliminatorias porque me pongo mal yo. Y viendo la camiseta de Peláez que es de Colombia peor. ¡Ay, la pelota que pega en el palo, señor Cano! Por poco el gol olímpico del globo Peláez. Avisaba el globo. Que jugó un gran partido, ¿ah? Sí, 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 sí. Ya vamos a ver las acciones siguientes. Marcó dos goles, pero le cuento que lamentablemente se fue lesionado. Le mandamos una pronta recuperación. No me digas. Un esguince de tobillo, ¿ah? Bueno, va a tener que cuidarse y hacer las cosas al pie de la letra para recuperarse. Qué terrible cómo salieron acá en el fondo. Peláez, te la manda a guardar. Te la manda a guardar Peláez que ponía el 1 a 0. Terrible el error, me parece, que fue del Pochi Chávez, ¿ah? Sí, así es el número 4. ¿Qué hace ahí? Y mire, la dedicatoria es para Fabri, su hijo Fabri y la lagartija de Morón. ¿Pero seré yo? Yo soy de Morón. Usted es de Morón, ¿ah? Sí, de Morón no de lento, sino de que soy del partido de Morón. Ah, no me digas. No sabía que me decían lagartijas, pero bueno. Seguramente fue para usted, señor Cano, que la gente me pregunta, ¿dónde está el señor Cano? Usted no se aparece en la cancha. Y no me gusta. Es un sinvergüenza usted. No me gusta dar la cara, Marito. No se aparece en la cancha, por favor. Qué gran gol de Peláez. Muy buena pared con el Correcaminos. Que no es egoísta. La toca para su compañero que estaba mejor ubicado y la mandaba a guardar. Minuto 19. Almirón. Qué bien el control. Mire, todo surge de este control de Almirón. Gregorini. El Correcaminos. Qué flojita la salida de Rompan y el leñador Gregorini adentro. Qué bombazo de derecha la clavó donde se guarda la escoba, señor Cano. Golazo del número 13, que es mi número favorito. Ah, no me diga. Su señor. Pero no me diga. Y esta es mi cámara favorita. Oiga, pero déjeme decirle que el despeje de Franco Rompan y es para llorar, ¿ah? Y en cambio el derechazo de Pablito es para aplaudirlo. Qué bombazo de leñador Gregorini. Un misilazo la clavó en el ángulo, señor Cano. Así es, golazo. Y por suerte se pusieron las pecheras a los chicos. Sí, porque la estábamos pasando mala. Le digo, muchas dificultades para reconocer a los jugadores. Ahora, con usted todo es más fácil porque usted es el experto del fútbol amatera. Pero por supuesto. Uy, qué terrible. Aquí el saque de banda. Por favor, el globo Peláez. Y muy bien, Franquito Rompani, que aquí reaccionó muy bien, ¿ah? Se reivindica el arquero, el número 5, como el pato filión. Ah, no me diga. Exactamente. El buzo rojo. Mira acá. Esta es mi cámara favorita, le cuento, ¿ah? Esta es la mía, señor Cano. Minuto 3 del complemento. Elemento, continuaban las acciones. Mira, el saque de banda es largo. Luquitas Cáceres que la pelea. Mira, gana Luquitas. Muy bien. Uy, se equivoca el entrega. Por favor, Luquitas. ¡López! Y muy bien, Rompani. Poniéndole las rodillas a ese pelotazo de Gonza. Minuto 4, señor Mario. Continuaban las acciones. Mira acá. El tiro libre es a favor de la banca. Ay, Dios mío. Santo. Usted vio lo que hizo Facundo Rompani. Por favor, un pasito de ballet al más puro estilo de Víctor Cano. No me diga eso, Mario, por favor. Mira acá. Minuto 5. Uy, qué bien que la recuperó Almerón. Este es un equipo muy sólido, grande de Mufa. En todas las líneas de cuento, Gonza, la pared con el correcaminos. Ya está, Gonza. No, 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 Gonza, por favor. Fue una jugada magistral, pero la definición le entró muy abajo. Era para liquidarlo y pide disculpas a su compañero. La jugada fue hermosa. Es que, mira, entraba solo el globo Peláez, ya. Igual le digo, fue una jugada colectiva preciosa. Nos gusta ver esto. Sí, sí, sí. Grande de Mufa. Hay que recordar que en el primer partido le había ganado a Viernes Cultural 2 a 1. Y ahora se impuso por un contundente 4 a 0. Minuto 10. El tiro libre, el correcaminos. No te lo puedo creer, se lo perdió de cabeza. Le pegó con la mollera, el correcaminos. Ah, no me diga. Sí, jugó más atrasado que el partido anterior. Tiene mucho despliegue este jugador y ¿sabe qué? Tiene gol. Exactamente. Le encanta el gol, ¿ah? Acá de cabeza se toma, claro. Justamente se toma la cabeza porque se perdió un gol increíble. Estaba completamente sola. Muchas desatenciones en la banca que se empezaron a quedar sin piernas en el complemento. Minuto 12. García, el bombarder. Uy, qué bien que la pisó García. Mire, pero por favor, suéltela. Suéltela. Parece el señor Cano que se engolosina con la pelota. No me diga, no me diga. Si yo nunca tengo la pelota más de tres segundos. Ese parece Mario. Mire, 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 mire. Es muy talentoso este jugador, pero tiene que jugar más en equipo, ¿ah? Se lo permitimos porque es amistoso de pretemporada. Y es un lírico, le cuento, ¿ah? Quería lucirse para las cámaras de Goli TV. Minuto 15. Dice, ay, lucitas, no me hagas de esto. Qué mal que la paró Cáceres. Y sale la contra de grande de Mufa. El corre caminos del globo. Peláez adentro. Se marcaba el 3 a 0. Y acá, ¿qué quiere que le diga, señor Cano? Para mí se lo come Franco Rompani porque no cubre bien su palo. Y otra vez la dedicatoria para su hijo Fabri, la lagartija de Morón. Muy bien, muy bien ahí, Peláez. Mire, acá lo vamos a ver, a ver. Mire, mire, señor Cano, mire. Sí, 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 ese es el palo del arquero. Entrega el palo. Pero es el palo del arquero, señor Cano, por favor. Mire, se ponía el 3 a 0. Qué gran jugador que es el globo Peláez, ¿ah? La fecha pasada, le cuento, marcó un golazo de derecha, la clavó en el ángulo. Me acuerdo, me acuerdo, golazo. Sí, 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 un bombazo, pero impresionante. De minuto 17. Mire, la pelota que le queda a Facundo Rompani, el derechazo. Y bien Ritzi, atento Ritzi. Cada vez que lo llamaron atendió el teléfono. No como usted, que pone en silencio, no contesta. Es un sinvergüenza usted, ¿ah? Por favor. Hay que andarlo buscando para ir a trabajar, por favor. Vivo ocupado, Marito. El cabezazo del leñador Gregorini. Y por favor, mire, lo del leñador por poco, cabeceando como si fuera un 9 de área. Pero es un volante ofensivo. Y muy bien la reacción del arquero. Aquí lo de Franco Rompani fue espectacular, ¿ah? Increíble ante un buen gesto de Gregorini. Que estaba de espalda. Y es peticito, le cuento. Pero qué bien que saltó para mandar ese cabezazo. Y muy buena la reacción del arquero. Minuto 21, señor Cano. Mire, García, este jugador me gustó muchísimo, ¿ah? Un gran jugador. El corre caminos que sacaba el derechazo. Rompani, atento. Continuaba la jugada. Mire, este es otro gran jugador. Vitale, ¿ah? En el fondo, mire. Qué bien que recuperó Vitale. El leñador Gregorini. Gambetea, ya está. Qué bien, Franco Rompani. Mire. Era un golazo, Marito. Mire, mire. La encontró Rompani. Salió rápido de piernas. Rapidísimo, ¿ah? Para achicarle el ángulo a Gregorini. Que es un jugador que defiende, ataca. Hace todo, Gregorini, ¿ah? Completísimo, como yo. Sí, sí. No seas sinvergüenza. Usted vio el caño que hizo. Mire lo que hizo Luquitas Cáceres. Qué bárbaro. Luego se reponía muy bien Diego Caminos. Mire, Gonzá López. La pelota es de García. Gregorini. Salen jugando desde abajo. Mire, el Correcaminos que la pelea. Qué bien el Correcaminos. La ganó el zurdazo. Y adentro, en la esquina, otra vez. Qué golazo que hiciste, Correcaminos. Pero, por favor, la clavaste en el ángulo. Una zurda mágica, ¿eh? Increíble el número 8. Qué bien que le pegó, señor Cano. Pero, por favor, y de zurda. De zurda. Nos sorprende cada partido, ¿eh? Mire acá. Lo vamos a ver mejor. Oh, qué bien. Qué golazo. Por favor. Nada que hacer para Rompani. La mandó a guardar donde las arañas tejen su nido. Le cuento. No me hable de arañas, que soy aracnofóbico. Ah, no me diga. Sí, sí, sí. Usted es un cobarde. Le tiene miedo a todo. Por favor. Mire acá. Ay, acá el derechazo de Barros que no le entró bien a esa pelota. Y mire, se terminaba el encuentro, señor Cano. Gran victoria de grande de Mufa por 4 a 0 ante la banca.